Música Porque en mi vida todo sigue tan oscuro Nadie comprende a ciegos, adicto, asesino Se consumieron tus ceillas de futuro No fue una vez más, descuartízalas Alguien te persigue, gritos de la noche Cuida tu garganta, gritos de la noche No hay camisera, gritos de la noche Por comadalas, gritos de la noche Me conoció en la caverna del galgo negro Vendías flores, yo bebía con los muertos En los rincones, hechos para el crimen Nuestro amor se hizo eterno Alguien te persigue, gritos de la noche Cuida tu garganta, gritos de la noche La camisera, gritos de la noche Alguien te persigue, gritos de la noche Las chicas de vida fácil Desaparecen fácilmente Mis venas necesitan Insulina y morir temporalmente Alguien te persigue, gritos de la noche Cuida tu garganta, gritos de la noche Una camisera, gritos de la noche Por comadalas, gritos de la noche